Hoy estamos en informativo y ese berocho es ayudado con mi compañero Jaime Alfano. Se descubre un nuevo animal en Australia. Se ha descubierto un nuevo animal llamado el ligue, mitad león y mitad tigre. En un pueblo de Australia llamado Utenbaum se ha descubierto una nueva especie animal que se llama ligue, con cabeza de león y cuerpo de tigre. Cinco niños estaban acampando con sus familias en el bosque y cuando se fue de su paseo se percataron de un ruido. Los niños se acercaron y vieron la nueva especie. El suceso pasó a las 3 en punto de la tarde de un martes en Utenbaum. Ahora les están haciendo pruebas y están investigando para ver si hay más animales de esta especie nuevas. Al finalizar las pruebas del animal será trasladado a un zoológico. Noticia informada por... Rosa, me da noticelito café. Una bomba explota en el Severo Ochoa. Una bomba explotó él y el Severo Ochoa en la localidad de San Juan de Andalfarache, Sevilla. Según la policía, el autor de este suceso sería un estudiante de dicho instituto. Sucedió el martes 13 de mayo a las 2 y 45. El estudiante puso una excusa para salir al patio y se colocó en el centro del patio. Y con estas palabras dijo, chavales, esto se ha terminado. Sucedió porque al niño le iba mal el instituto y los profesores se cachondeaban de él. Ya estaba cansado de tanto vas a salir y por eso decidió explotar el instituto. Ocurrió la localidad de San Juan de Andalfarache, Sevilla, España. Donde ya han ocurrido varios sucesos en los cuales ha intervenido el FBI. El autor del suceso tiene varios antecedentes penales, pero en ninguno de estos casos ha estado en la cárcel. Esto es informado por José María González Fernando Chacón. Ya. Noticias de última hora. Papá Noel es narcotraficante. Papá Noel se convierte en narcotraficante por una crisis salarial. Este hombre pasó a Australia con droga en su maleta. Llevaba un kilo de cocaína y marihuana. Vendía la droga a la entrada de un parque infante. Lo vendía como si fueran chuches a los niños. Este suceso ocurrió el 25 de diciembre, el día de la noche. Sucedió en Australia, en el centro comercial Plástico Sur. Aquí tenemos las palabras de un testigo que habló de lo que sucedió. Dijo que vio a su hijo coger una bolsa de papá Noel y le preguntó de quién era. Y le dijo que papá Noel le había dicho que era hierba para el belé. Ocurrió cuando papá Noel se quedó sin dinero por el alquiler, por lo poco que le pagaba. Messi se retira del fútbol y se interesa por el baloncesto, aunque piensa que le costará bastante el trabajo, ya que mide unos 60. Messi es un jugador argentino que juega en el equipo llamado FC Barcelona. En su último partido con el Real Madrid, se lesionó y él subió dos meses lesionadores durante ese tiempo. Se intrigó bastante por el baloncesto. Y dedicó y decidió meterse en el baloncesto. Cuando se recuperó, tuvo que buscar un equipo que le contratara debido a su tamaño. Y ha llegado la penúltima hora del día. La policía ha arrestado a un hombre que maltrataba a su mujer, causa por la que se separaron. Alicia, que era una mujer, con su marido llamado Jesús, y una hija incómoda en 12 años. Jesús y Alicia se separaron porque Jesús le maltrataba. El lunes le tocaba la custodia a Jesús de la niña. Y Alicia no le abrió la puerta a Jesús porque le tenía miedo. Y le llevó exactamente Jesús media hora golpeando la puerta. Alicia decidió abrirle, Jesús entró azotándole. Y le dejó hasta ver a la inconsciente. Y la hija llamó a la policía. La niña se escondió y Jesús no le pudo encontrar. Llegó a la policía, entró a la casa y se llevaron a Jesús detenido. Bebé secuestrado por dinero. José, más conocido como el Ratatouille, es un asesino y violador. En serio, por éste se hallaba en la cárcel de América. Un tal día, hablando con su compañero de celda, planearon una fuga de agua. Para poder escaparse de aquel lugar, dijeron al consejero y consiguieron la llave. Ellos dos salieron hacia joya, donde le robaron a una pobre muchacha su coche. Con él se dirigieron a Sevilla hasta el hospital de Sevilla. Ninguno de los seguratas alarmaron al saber que los famosos presos andaban por los vacíos del hospital. Se dirigieron a la sala de maternidad, donde sigilosamente se secuestraron a un bebé. Corrieron hacia el coche y lo metieron en el cartero en remante. Los policías investigaron en plazas de autobuses, taxis, trenes y aviones. Pero al parecer habrían cambiado los DNI por unos falsos. Los detectives creen que pronto les informaremos si hay alguna noticia alarmante. Con la colaboradora de Elena Fernández Navarra. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana con más noticias de su derecha. ¡Gracias!